Hola amigos, hoy vamos a preparar un delicioso café tradicional, el café de olla. Especies, canela, anís estrella, agua, nuestro café tostado molido, el cual utilizaremos es de la Asociación Sábar de Miro Balizán, prendemos nuestra cocina, ponemos nuestra agua, la cantidad de café que estamos proponiendo para esta preparación es 50 gramos en un litro de agua, es decir, 5 cucharadas soperas, para esta preparación solamente vamos a trabajar con medio litro, el cual vamos a esperar que hierva el agua, cuando ya tenemos el agua está hirviendo, vamos a soltar las especies, tanto la canela como el anís estrella, la intención con esto es de que el agua hervida comienza a extraer los sabores y el aroma de estas especies, también podemos trabajar, si no tenemos anís estrella, podemos trabajar con un clavito de olor o si no con algunas cáscaras de mandarina, básicamente los cítricos se acomodan muy bien con el café, esperamos que hierva, cuando ya está hirviendo nuestra olla, está comenzando a extraer todos los sabrosos de estas especies, vamos a bajar la intensidad y vamos a agregar el café tostado molido, la cantidad para mis 500 mililitros, voy a utilizar 25 gramos que es equivalente a 2 cucharadas de miel, la idea es hacer la turbulencia para que se homogeneice, dejamos por espacio de 20 segundos, que siga con la flama y a partir de ahí voy a apagar completamente el fuego de mi cocina, y dejaremos reposar por espacio de 4 a 5 minutos para pasar a colar, una vez pasado ya los 4 o 5 minutos, ya está listo para ser colado, también hay una recomendación para las personas que de repente les gusta consumir, ya con algo de dulce, acá podemos trabajar con panela, con chancaca, después de esto ya viene colado, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!